Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un problema de leyes de exponentes. Ahí tienen esta expresión que me mandó un suscriptor para resolver ese problema. Así es que vamos a hacerlo. Bueno chicos, ya saben que para los que tengan dudas o algunas preguntas, suscríbanse primero, mándenme un screenshot de su suscripción y vayan a la descripción del video, ahí está mi Facebook, donde pueden contactarme y mandarme sus problemas, sus preguntas, o si tienen alguna duda, las voy a responder. Bueno, comenzamos con el problema. Para empezar con el problema, primero hay que recordar ciertos conceptos de leyes de exponentes. Cuando tenemos raíces consecutivas, de esta forma, por ejemplo, raíz de a, raíz de b, raíz de c y x. ¿Qué sucede con las raíces? Las raíces se pueden multiplicar a por b por c. ¿Cómo me quedaría entonces? A por b por c raíz de x. ¿Eso también es igual a quién? A x entre 1 entre a por b por c. ¿Por qué? Porque hay que recordar esto. Cuando hay una raíz de un x elevado a la m, ¿qué sucede? Esto va a ser igual a un x, el m va a ser numerador, y va a dividir entre quién entre él? Entre la raíz m entre n. En este caso, ¿quién es el exponente? 1. ¿No? x a la 1, x. 1 es el exponente. 1 entre a por b por c. Teniendo esos conceptos, vayamos al problema. Lo principal en este problema, ¿saben qué es? Achicarlo. Tratar de no ser tan grande, porque ven que es muy tedioso el problema. Entonces, vayamos primero por estas raíces. ¿Está bien? Resolvamos primero estas raíces, una por una vamos a ir haciéndolas. Bueno chicos, entonces para no perder tiempo hay que hacer rápido el problema. Díganme algo, ¿estas son raíces consecutivas o no? Las grandes, las raíces grandes son raíces consecutivas. ¿Qué significa? Que voy a multiplicar el por el por el, ¿no es así? Entonces, vamos a empezar haciendo esta multiplicación. Imagínense que ya están multiplicadas. Díganme algo, esta también no se puede multiplicar sus raíces. ¿No sería n por n, n al cuadrado? Raíz de n al cuadrado, ¿no es así? Y este de acá también se multiplica, ¿no? Menos n por menos n por n, ¿cuánto es? Menos n al cubo. Raíz de menos n al cubo de n. Entonces, ¿cómo me quedaría de esta forma? Raíz cúbica de menos n al cubo de n por, ¿quién? Por esto de acá. Raíz cuadrada de n al cuadrado de n por raíz de menos n de n. ¿Está bien? Es algo rápido, no hay que hacerlo de una manera tan didáctica. De frente, porque ya saben la teoría. Ahora, en esta parte de acá tenemos una raíz que es la suma de puros impares. ¿Está bien? Acá es la suma de 1 más 3 más 5 más todos los números impares que tengan la forma 2n menos 1. El último número es 2 veces n menos 1. ¿Qué significa? ¿Cuánto era igual la suma de números impares? Es igual a n al cuadrado, ¿está bien? Esa es una fórmula que ustedes tienen que saber. La suma de números impares y que acaben con 2n menos 1, el último número, va a ser igual a n al cuadrado. Entonces le puse n al cuadrado, raíz cuadrada de n al cuadrado. De frente, ¿no? N al cuadrado de n al cuadrado. Ahora, ¿qué tendremos que hacer ahora? Vamos a darle forma fraccional a sus exponentes de cada uno de ellos y esto vamos a transformarlo, el denominador. Entonces el denominador vamos a transformarlo. Así es que vayamos a hacerlo. Ahora chicos, lo primero que hice fue voy a hacer resolver esto de acá. ¿Está bien? La raíz. Así es que lo vamos a sacar a un lado todas estas raíces. ¿Cómo se transformaba una raíz cuando tenía un exponente 1? Era n elevado a la 1 menos n al cubo por n por 1 elevado entre n al cuadrado por n elevado a la 1 entre menos n. Ahora, como les dije voy a trabajar solamente con lo que está acá. Bases iguales, ¿qué significa? Se pueden sumar los exponentes. ¿No es así? Porque es una multiplicación. Solo cuando es multiplicación y son bases iguales se suman los exponentes. Bueno chicos, entonces sumemos los exponentes. Quedaría de esta forma. Recordar que el menos que está bajito puede multiplicar a todo, ¿no? Porque queda así. Más 1 entre n al cuadrado menos 1 entre n. ¿Por qué le he puesto menos? Porque acá hay un menos n, ¿no? Y este menos se multiplica con el más que va a sumar al final. Listo, entonces me queda n elevado a la 1 entre n al cubo menos 1 entre n al cubo más 1 entre n al cuadrado menos 1 entre n. Yo sumo esto y me tiene que quedar así. n elevado a la menos 1 más n menos n al cuadrado sobre n al cubo. ¿Y cómo lo has hecho? Ustedes pueden hacerlo en aspa o yo les voy a decir de una forma más fácil. Multipliquen por n y por n arriba. Les queda acá n y acá abajo n al cubo, n al cubo, ¿no? n entre n al cubo, ¿no? El otro, ¿cómo les quedaría? Por n al cuadrado, por n al cuadrado. n al cuadrado arriba y n al cubo abajo. Miren, algo así, ¿eh? Les voy a enseñar el truquito. Quizás algunos ya lo saben, ¿no? Claramente. ¿Por qué hago eso? Porque si multiplico, por ejemplo, por acá, por n, me da n al cubo. Y arriba por n, n, ¿no? Estoy multiplicando por n, por n arriba y por n abajo. No pasa nada. Igual acá. Multiplico por n al cuadrado abajo, me da n al cubo, por n al cuadrado arriba. ¿Qué sucede con estas tres ecuaciones? Se vuelven homogéneas. Y cuando son homogéneas, ¿tú qué haces? Simplemente resolves la suma del numerador. ¿Cómo te queda? Menos 1 más n menos n al cuadrado. Ahí tiene. Miren, la mejor forma que ustedes pueden hacer siempre fracciones es llevarlo a la misma forma homogénea. ¿Está bien? Es un consejo que les doy que quizás puedan usarlo. Bueno, sigamos haciendo el problema. Bueno, chicos, entonces lo que seguiría sería resolver este exponente. ¿Está bien? Este exponente que tiene una raíz bien grande, ¿no es así? Bueno, veamos a hacerlo. Miren, este problema vamos a hacerlo de una manera práctica. Ustedes saben que cuando un número está elevado a un exponente, todo lo que está dentro es afectado por el exponente, ¿no es así? Y cuando es una raíz, sucede lo mismo. Quiero que se fijen en esto. La raíz de n, le voy a poner un ejemplo. Bueno, chicos, me refiero a esto. Raíz de m de a por b, ¿a qué va a ser igual? A raíz de m de a por raíz de m de b. Recordad que solo lo que, si está multiplicado adentro, si hay una multiplicación adentro, puedo separarlo de esta forma, de la raíz. Entonces, eso voy a hacer lo mismo. Fíjense acá. Esta raíz de n, en este caso, va a afectar a este n y a este n. ¿Pero cuánto es raíz de n de n? Me queda, me quedaría así, ¿no es así? Raíz de n de n queda así. Por, el otro queda, esta de acá quedaría raíz de n por raíz de n de n. Pero como las raíces se multiplican n por n, n al cuadrado. Entonces, me queda raíz cuadrada de n al cuadrado de n. Seguimos. Esta raíz de acá, lo mismo. La raíz le saca de n a n, lo separo, por raíz de n de n de n, de este de acá, sería n al cuadrado de n. Se multiplican la ra y dices. Igual acá. La raíz de n con n, n al cuadrado por n, n al cubo. Listo. Entonces, me queda esta expresión. Ahora, esta expresión de acá la voy a pasar a un exponente fraccional. ¿Cómo sería esta de acá? n a la 1 entre n, por n a la 1 entre n al cuadrado. Por n a la 1 entre n al cuadrado, queda así. Bases iguales se están multiplicando. Se suman los exponentes. Ahí lo estoy sumando. Y ya les expliqué de qué forma lo hago yo, ¿no? De una manera homogénea. Y me sale así. Entonces, ya resolví la parte de abajo. Y solo quedaría, ¿qué cosa? Reemplazar. Bueno, chicos. Entonces, reemplazando los valores, como les dije. Reemplazando. Y esta raíz que ustedes veían que era raíz cuadrada de n al cuadrado. De n al cuadrado. Me queda de esta forma. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como son bases iguales, n, n. Se restan los exponentes. También voy a trabajarlo adentro. Como se restan los exponentes, ¿quién voy a restar? 2 entre n al cuadrado menos esta expresión. Acá está. Resto de esta expresión, multiplico por n, por n. ¿Para qué? Para que sean homogéneos, ¿no? Por n, 2n. 2n entre n al cubo. No sé si. Resto sería 2n menos toda esta expresión. Me va a quedar n elevado a la n menos n al cuadrado menos 1 entre n. Al cubo. Ustedes pueden comprobarlo. Ahora, ¿qué significa? Que toda esta expresión me sale sola. Entonces, ¿qué sucede? Que esta raíz de acá va a dividir a toda la raíz que está acá. ¿Está bien? Porque hay que recordar que este n está elevado a todo. A todo esto. Déjenme recordarles que la raíz cuadrada de n al cuadrado elevado al cuadrado del n, lo convertí de esta forma. n elevado a la 2 entre n al cuadrado. Ahora, nos había quedado esta expresión, ¿no es así? Ahora, esto de acá es el exponente. O sea, esto es el resultado de todo esto. ¿Qué significa? Que este exponente se va a dividir con este exponente. Pero nos voy a recordar que hay una base n. Entonces, ¿cómo me quedaría? n elevado al exponente de acá entre la raíz, que sería esto de acá. Y miren, si se dan cuenta ustedes, si ven claramente, estos dos son iguales, ¿no es así? Porque este es menos 1 más n menos n al cuadrado. Este es menos 1 más n menos n al cuadrado. Son i, son iguales. ¿Qué sucede cuando son iguales? Son iguales, es igual a 1, la división, ¿no es así? Entonces, una división es igual a 1. Entonces, sería n a la 1 es igual a n a la 1 es igual a n. ¿Listo? Entonces, eso sería todo, chicos. Espero que hayan entendido. Y, bueno, ya saben que se pueden suscribir, darle like al video, compartir. Y ya nos estaremos viendo en un próximo video. Ya saben que en la descripción del video pueden encontrar mi Facebook. Y ahí pueden encontrarme y mandarme sus fotos, el problema o lo que deseen. Bueno, chicos, nos vemos en un próximo video. Ya saben que tengo las listas de reproducción también. Bien, siempre les recuerdo esto porque quiero que vean también mi material que tengo. Y ya nos estaremos viendo entonces el próximo video. Chao, chao, chicos. Cuídense bastante. Adiós.